Está muy padre porque la gente es muy agradecida y nosotros pues al principio estamos también igual muy emocionados en estar haciendo pues lo que nos gusta y lo que estudiamos. Me gusta mucho pues como dice el nombre, servir y ayudar a la comunidad que pues simplemente a veces no sabe que está enferma. Y me gustó porque fue todo muy fluido, muy rápido y excelente servicio y excelente trato. Gracias por pensar en nosotros en estas colonias que de repente nos tienen abandonadas. Atlate Servires va para más todavía.